El mundo de la moda siempre ha estado envuelto en un halo de glamour y misterio. Hoy hablaremos del estado de la moda sostenible en el mundo y en Canarias. Debatiremos el cambio de paradigma en torno al físico, con la proliferación de modelos de todas las tallas que no siguen el canon de belleza tradicional y hasta descubriremos de qué forma la inteligencia artificial también ha logrado colarse en este universo artístico. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene.